Hey, ¿qué tal? Espero estén súper bien y pues bueno, aquí estamos en la primera, en el primer video de la sección de noticias en cuanto a Survivor Craft y se preguntarán por qué. Pues bueno, el día de hoy, si no estoy mal, si no me pasé o algo así, acaba de salir una noticia cerca de la nueva actualización de Survivor Craft 26 y podemos ver lo que dice aquí. Está en inglés, este post es en inglés, ya que esta es la página oficial, que podemos notar que es la de aquí arriba en la cual yo saco las noticias y cosas por el estilo. Y dice, Survivor Craft, ¿ok? La noticia, la acabo de ver, y dice el nuevo skin por defecto y se preguntarán cuál es la nueva característica. Pues la nueva característica que agregarán en la 1.26 es esta, que cambiarán el skin del que tenemos. Como ven, tenemos una persona con shorts y algo azul, una camisa azul toda rota y un trapo, nada más. Dice, ustedes no lo creerán esto primero, pero este es el nuevo skin por defecto que el jugador tendrá en la 1.26 o algo así, que será próximamente. Dice, así se ve por el momento. No sé mucho inglés, así que, ay, esperen, me llegan las notificaciones, pero bueno, tengo que ver esto. Dice, ahora, ok, sé que esto se mira como un espartano, como con un solo boxer, con un solo short o con calzoncillos. Pero esto es una buena razón para la nueva y grandiosa, algo así, dice, no estoy seguro, característica que vendrá en la 1.26. ¿Por qué la razón de esto o algo así? El jugador ya no se verá como cuando nos, como en el intro que nos dejan ahí aventados. Ok, algo así. A ver, esperen que no sé mucho inglés, así que estoy tratando de entenderlo para que también ustedes me puedan entender con una facilidad mejor. Así que si saben inglés, pues ustedes ya estarán leyendo todo esto sin ningún problema. Pero bueno, esto es lo que dice más o menos, aunque el skin que venía estaba más o menos desnudo, por así decirlo. Pero algo así de la textura, la nueva característica que será agregada, esperemos que haga la mecánica del juego un poco más compleja. Así que, bueno, aquí dice, con esta gran noticia o algo así por el estilo, con esta gran, ¿cómo se dice? Post o algo así, no sé. Espero darles como una pista o algo así fácil para que se den la idea de lo que será lanzado o de lo que quiere decir la nueva característica que agregarán. Y entonces, ¿qué significa esto? Que, o sea, esto es algo que agregarán, pero lo agregarán por una razón que agregarán en la 1.26. Y eso para mí, creo, me hace pensar que será ropa o armadura, una de las dos, o las dos, o tal vez la ropa funcione como armadura. O sea, que nos va a dar una protección extra, yo creo, no lo sé, la verdad, ya les estaré trayendo noticias. Así que este video es un poco corto, pero quería más o menos pasarles el link, el link del post estará en la descripción del video. Y pues más o menos es lo que quiere decir esto, que esta es la nueva característica que agregarán en la 1.26. Y pues eso será, creo que bastante bien, ya que es algo que nos estuvieron comentando que es probable que lo agreguen. Y esto se debe a que agreguen armadura, por así decirlo, armadura, multijugador o villas o algo por el estilo. Y más animales, creo que van a agregar también más animales, no lo sé. Así que los estaré, ahora sí que al, al, con la, bueno, les traeré las nuevas noticias, de las nuevas cosas que vayan a ir agregándole a la 1.26. Y pues bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado este pequeño video. Sí, lo sé, no sé mucho inglés, pero bueno, hice el intento para que puedan entender más o menos. De todos modos, yo les dejaré el link en la descripción del video para que puedan ustedes visitarlo. Y si lo quieren traducir con traductor de Google o algo así, pues no hay problema. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, bye. Por cierto, se me olvidó comentar, pero les, bueno, les recomendaría que me siguieran por Facebook, porque ahí estoy publicando las noticias. Más un tiempo antes, para ahora, así que como yo las ve así publicadas, las subo luego, luego. Y bueno, más que nada para, para avisarles esto, ya que el video en lo que lo grabo, en lo que lo subo y esas cosas, pues ya tarda. Y pues la noticia no la tendrán recién salida del horno, por así decirlo. Así que les aconsejo que, para que estén al pendiente o algo así de lo nuevo que irá saliendo, pues estén al pendiente del Facebook, ya que ahí estoy más activo. Y pues bueno, eso sería todo lo que se me olvidó comentar. Así que nos vemos, hasta luego, bye. ¡Gracias!